La CEMOV renovará hologramas de automóviles que prestan sus servicios de transporte a través de plataformas. Con la nueva normalidad, la Coordinación General de Movilidad reanudará la renovación de automóviles que prestan el servicio de transporte a través de Uber, Didi, Bolt y Bit. El titular de la coordinación, Gustavo Gutiérrez de la Torre, señaló que durante la semana del 8 al 12 de junio se atenderá a los propietarios cuyo permiso otorgado por la CEMOV perdió vigencia entre el 1 y el 15 de marzo del presente año. La revisión de documentos será de 8 a 10 horas, alrededor de 40 solicitudes al día. La atención a propietarios se dará únicamente en las fechas específicas establecidas. Del 15 al 19 podrán acudir los permisos de los vehículos con vencimiento del 16 al 31 de marzo, mientras que del 22 al 26 de junio se convoca a hologramas que finalizaron su permiso del 1 al 15 de abril. Los días 29 y 30 de junio y 1, 2 y 3 de julio podrán realizar el proceso de renovación de hologramas vencidos del 16 al 30 de abril. La documentación consta de licencia de conducir tipo A, copia de póliza de seguro vigente, copia de INE del propietario, copia de tarjeta de circulación, solicitud de carta registro que se entrega en y comprobante de pago de la revisión física mecánica.